El conflicto en Adepcoca no cesa. Después de algunos días de tregua, sí. Los cocaleros han determinado movilizarse nuevamente al 100% este día lunes. ¿Esto por qué? En rechazo a la apertura de un tercer mercado de la hoja de coca, que según manifestaron estaría siendo financiado con dinero del Estado. Recordemos que el señor Arnold Alanes, a quien estamos viendo en pantallas, ha determinado iniciar justamente o abrir este nuevo mercado de la coca en el sector de Urujara. Esto ha generado molestia y también un estado de alarma en los cocaleros de La Paz.